20 centímetros de altura puede no ser mucho, pero para estos adultos que acuden a las oficinas de telecom, es uno de los principales obstáculos para cobrar su pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Estas personas acuden a las oficinas acompañadas de su bastón y un familiar. En algunos casos, incluso les es imposible caminar, por lo que esperan desde su silla de ruedas. Se quedó en la rueda y vinieron a verlo hasta acá porque no puede, la sillita, y ella no camina, ya tiene 98 años, y por eso es que la tenemos que estar aquí esperando. Hay casos como este donde todos los adultos mayores se apoyan para subir ese escalón, el mismo al que se enfrentan cada dos meses. Algunos consideran que necesitan un escalón más para facilitar el acceso a la oficina, otros que su sistema de pago sea por tarjeta. Por eso queremos que mejor nos diera tarjetas para que vaynos ya al banco, así va un familiar a cobrar, y no que tenemos que estar aquí horas en las filas y en el sol y todo. ¿Se le complica también a usted? Sí, también por la vena, sufro de mis venas, y pues ando un poco mala y pues para estar parada tanto y eso. Nomás un escaloncito más para que ya pueda unos más o menos ayudarlo y subirse. Esta es la realidad a la que se enfrentan los adultos de más de 65 años de edad tras hacer por lo menos una hora de fila. Con imágenes de Tomás Zamora, Manuel Flores, Puebla Noticias.